Dios les bendiga amados hermanos en esta preciosa hora les saluda su hermano en Cristo Fidel Portillo pastor de iglesia evangélica remanente fiel en la ciudad de Hyattville estado de Maryland estamos en el 5904 de la Rick Road en Hyattville Maryland el código postal es 2783 si usted vive aquí en el área metropolitana de Washington DC Maryland Virginia si usted no tiene una iglesia donde congregarse le invitamos a que venga y se congrega con nosotros para que juntos adoremos al rey de reyes y señor de los señores en este día estoy muy contento muy agradecido gozoso en el señor ya que Dios me permite grabar este día verdad para compartir con usted la bendita y gloriosa palabra del señor y con la ayuda de Dios hermano vamos a estar leyendo las cartas las cartas pablinas y las cartas de los de los apóstoles y con la ayuda del señor yo sé que todo es posible como me comprometí le prometí al final de los proverbios que estábamos estudiando o leyendo y estudiando a la vez amén leer las cartas y vamos a empezar en el libro de los romanos y con la ayuda del señor podamos llegar hasta el libro de apocalipsis con la ayuda de él todo es posible hoy vamos a estar leyendo la carta a los romanos en el capítulo 1 de la palabra del señor pablo escribe esta carta a los a los cristianos en roma ya que él había sido llevado cautivo por el imperio romano por el hecho de predicar el evangelio y había sido acusado y tuvo que viajar a roma para hacer una apelación a la condena estar en un juicio y dios lo guió ahí para llevar el evangelio y mientras él estaba preso en diferentes lugares el espíritu santo inspiró la bendita y gloriosa palabra que hoy en día es de bendición de fortaleza de guianza y doctrina de la iglesia del señor el capítulo 1 está dividido en cuatro porciones la primera porción las salutaciones el saludo a aquellas personas a las cuales él había ganado para cristo el saludo a aquellas mujeres y varones que habían trabajado con él en el en el evangelio en la predicación lo habían habían colaborado con él de una diferente manera le habían habían ayudado a la obra del señor y él lo saluda en este en esta primera en los primeros siete versículos y está en la segunda parte la subdivisión o su título que aparece en mi biblia dice la oración del apóstol pablo la oración de pablo y la tercera porción es el poder del evangelio y la cuarta la culpabilidad del hombre y si podemos poner un título a la lectura del capítulo 1 sería la culpabilidad del hombre la carta a los romanos se le conoce como el pequeño evangelio como el resumen del evangelio porque en esta carta está resumido el lo que es en la culpabilidad del hombre el pecado la caída la justificación la regeneración la condenación todos esos temas están este resumidos de una forma breve de lo que es el evangelio del señor jesucristo donde pablo pues en las siguientes cartas él empieza a explicar de una manera más profunda más amplia en las demás cartas que él escribe a las iglesias pero acá el libro de los romanos es uno de los libros tan interesantes porque contiene en resumen la doctrina de la iglesia del señor jesucristo junto a las cartas verdad de todos los apóstoles que anduvieron con el señor que escribieron ya que el canon bíblico es una regla que se usó verdad porque cuando el señor jesucristo muere y resucita al tercer día y asciende al cielo este en aquellos tiempos habían muchas muchas cartas muchos escritos entonces la gente como que no hallaba a quien creerle y se reunieron los apóstoles en jerusalén se reunieron en el canon para hacer el canon bíblico una y usaron una regla que dijeron vamos a aceptar solamente los escritos las revelaciones que dio el espíritu santo única y exclusivamente a los apóstoles que anduvieron con el señor a lo cual el señor llamó y anduvieron con él desde el inicio de su ministerio hasta su muerte y también lo vieron les apareció conversaron con él anduvieron con él aún después de la resurrección y solamente hay una excepción que los apóstoles reconocieron el mismo pedro lo llama según la sabiduría que dios le ha dado a nuestro hermano pablo él dice que nos ha escrito dice en explicándolo de diferente manera hablando de los de los falsos profetas de los falsos maestros de los falsos predicadores dice la cual los inductos tuercen en la primera carta del apóstol pedro en el capítulo 3 habla del apóstol pablo entonces y por eso el apóstol pablo él se consideraba el más pequeño de los apóstoles miren la humildad de este hombre y él decía yo soy el más pequeño como un abortivo dice el último apóstol del señor jesucristo el cual lo llamó y hay pruebas verdad contundentes del llamado del señor los mismos apóstoles reconocen entonces eso es las cartas de los apóstoles que están escritas en esta sagrada biblia en el nuevo testamento y pues los los cuatro evangelios que dejó el señor jesucristo bendito el señor así que vamos a empezar la lectura del romano capítulo versículo capítulo 1 del versículo 1 en adelante dice así la palabra del señor lo vamos a poner a la vamos a poner allí en la en la en la pantalla para que te pueda leer conmigo la bendita palabra del señor dice así vamos a ponerlo ahí para que usted pueda leerlo conmigo pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de dios miren este versículo le está expresando que él se considera un siervo la palabra siervo es un esclavo alguien que lo compró para que estuviera al al servicio total quisiera o no quisiera tenía que estar al servicio al servicio de su amo de aquel que lo había comprado pablo se consideraba un esclavo de cristo un siervo de cristo y creo que todo cristiano todo hijo de dios nacido de nuevo deberíamos de considerarnos de la misma manera que el apóstol pablo se expresa en en este primer versículo de la carta a los romanos por eso dice pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado del apartado para el evangelio de dios bendito el nombre del señor jesucristo dice el versículo 2 de la palabra del señor dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david que fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos dice el versículo 5 por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre bendito sea dios para siempre dice el versículo 7 6 perdón entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de jesucristo él está diciendo en las cuales usted y yo dice entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de jesucristo llamado a ser de él bendito sea dios para siempre dice el versículo 7 de la palabra del señor a todos los que estáis en roma amados de dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo mire qué precioso lo que el apóstol escribe para usted y para mí y para los cristianos de aquel tiempo dice a todos los que estáis en roma amados de dios sea que usted y yo somos amados del señor amados de dios llamados a ser santos ese es el primer llamado ese es el primer anhelo de dios que seamos santos apartados para él apartados del mundo a vivir exclusivamente para dios dice amados de dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo bendito sea el señor jesús dice el versículo 8 primeramente doy gracias a mi dios mediante jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo si el apóstol viviera en este tiempo hermano él se regocijara aún más sabiendo de que el evangelio ha sido predicado por eso dice primeramente dice él doy gracias a mi dios mediante jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo el anhelo de él es que se divulgue que se predique que se anuncia que se proclame el evangelio del señor jesús en todo el mundo y hoy a través de las redes sociales a través de la televisión la radio revistas personas que predican el evangelio en internet de diferentes medios el evangelio está llegando a cada corazón necesitado aleluya dice el versículo 9 de la palabra del señor porque testigo me dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de tu hijo de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones que bendito que glorioso hermano dice porque testigo me dios él llama a dios por testigo este hombre estaba el hermano entregado totalmente al señor por eso él decía que para él el vivir era cristo y el morir era ganancia porque él dice aquí porque testigo me dios a quien sirvo en mi espíritu con todo en el evangelio de su hijo de quien de quien sin cesar hago mención de de nosotros siempre en mis oraciones el llamado de los hijos del señor a interceder a orar los unos por los otros esto dice el señor orad orad amén de que oremos los unos por los otros dice también el el versículo 10 rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de dios un próspero viaje para ir a vosotros él siempre tenía ese anhelo él tenía ese deseo de que a la iglesia que levantaba a la iglesia donde él llegaba él deseaba regresar a donde se habían quedado ellos y en aquellos tiempos donde era muy difícil donde los medios de transporte eran bastante difíciles en quizás en en carro alado por caballo en camello o en burro o a pie o en barco verdad pero él anhelaba regresar y muchas veces nosotros no queremos ir a visitar un hermano verdad el señor nos ayude hermano que el señor nos perdone nos queremos ir a visitar un hermano cerquita que agarramos el carro que corre a 80 millas ahora a las millas que usted quiera pero hay que respetar el límite de velocidad pero me refiero a que es mucho más fácil que ahora yo hubiera querido pablo tener un celular verdad también para hacer una video llamada y conversar con el hermano y orar por él dice porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmado dice el versículo 11 eso dice porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados bendito el señor jesucristo dice el versículo 12 esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí como hermanos que que nosotros somos confortados cuando nos vemos cuando nos juntamos nos reunimos para adorar al señor o ya sea que visita un hermano para orar junto darle una palabra de aliento de fortaleza bendito el señor dice aquí el versículo 13 de la palabra del señor pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles mire aquí la palabra del señor dice que el apóstol pablo dice pero no quiero hermanos que ignoréis les quiere comunicar porque quizás ellos desconocían algo que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado esos estorbos se refieren a las pruebas las dificultades quizás la enfermedad el enemigo que siempre levanta obstáculos en la obra del señor que el señor lo reprenda y dice estoy estorbado para para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles algún fruto o sea él quería ver el crecimiento el desarrollo de los de los hermanos a cuáles él había predicado el evangelio del señor jesucristo dice el versículo 14 a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor él se sentía deudor se sentía con una carga se sentía que con esta deuda de llevar el evangelio sin importar si era si era griego o no griego si era sabio no era sabio él quería predicar el evangelio a todo a todo el mundo dice el versículo 15 así que en cuanto a mí pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en roma bendito el señor él tenía él sabía que que un día iba a estar allá con ellos dice el versículo 16 de la palabra del señor así de la manera siguiente aquí el versículo 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego que poderoso este palabra dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego mire amado hermano es fácil muchas veces decir que no nos avergonzamos del evangelio pero lamentablemente hermano a veces al igual que el apóstol pedro negamos al señor que el señor nos ayude cuando estamos en la iglesia nos preguntan todos levantamos la mano pero dice aquí porque no me avergüenzo del evangelio y hay cristianos que hasta les da vergüenza andar la biblia hay cristianos que les da pena hermano que allá en público verdad se salude y hermano dios le bendiga hermana dios le bendiga solo la mano le levantan a uno a mí me he tocado muchas veces a veces veo hermano hermano dios le bendiga de largo así solo le levantan la mano a uno si sienten pena hermano que quizás les da vergüenza donde son los mundanos y impíos hay alrededor quizás están hablando grotería malas palabras verdad y en el momento de comer ahí hay una comidita quizás le da pena orar por la comida hermano no tenemos que hacer así si la palabra aquí dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego no me avergüenzo del evangelio no avergonzarse de lo que es personas que quizás han aceptado a cristo le dice ay ya te hiciste aleluya a no yo pasé porque me hicieron el llamado porque el predicador insistió mucho yo pasé no hermano dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios como diría un hermano en una oportunidad decía bueno usted dice que no sea vergüenza del evangelio pero el evangelio dice vergüenza de usted porque dice la palabra que más adelante que por causa de por causa de vosotros el evangelio blasfemado por las malas conductas por las malas acciones pero aquí mire lo que dice ok que es poder de dios versículo 17 porque el evangelio porque en el evangelio la justicia de dios revela por se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá verdad de la justicia de la justificación declarar inocente declarar justo a una persona por tan solo tener fe en el señor que tu cristo mire porque en el evangelio dice dice si el 17 porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá aquí en el evangelio no es por obra es por la fe en el señor jesús bendito sea dios para siempre dice el versículo 18 porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad que terrible dice que la ira de dios se revela desde el cielo en esta semana que pasó me encontré con un video que el cual yo no había visto y lamentablemente hermano para la isla de puerto rico el cual hay tenemos cantidad de hermanos en puerto rico que nos ven dios bendiga a todos los puertorriqueños que siguen el canal de la iglesia para ver los cultos y escuchar las predicaciones dios les bendiga pero me dolió mucho de verdad créame ver hermano cuando se aprobó en la corte suprema de justicia este yo no había visto este video un reportaje de univisión donde esta gente hermanos están casando hombres con hombres mujeres con mujeres besándose en público en la televisión abierta verdad y después viene un huracán viene otro huracán y viene otro más fuerte y empieza a temblar y uno se pregunta por qué por qué con contra puerto rico que pasó en puerto rico claro aquí dice la palabra porque la ira de dios se revela desde el cielo y no sólo contra puerto rico sino contra todas las naciones contra toda persona que se revela contra dios porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad detienen la justicia de dios con la injusticia con la mentira con el engaño con la manipulación por intereses eso es lo que la palabra de dios dice dice el versículo 19 porque lo que de dios se conoce le es manifiesto pues dios se lo manifestó dios ha manifestado todo lo que él es ha manifestado el señor sigue diciendo aquí porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa si que dios se manifiesta al hombre a través de la creación misma a través de lo que usted puede ver con sus ojos cosas bellas dice la biblia que todo lo que dios ha creado es maravilloso que todo lo que dios ha creado es bueno bendito el señor aleluya dice el versículo 21 pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido mire hermano dice pues habiendo conocido a dios todo el mundo ha conocido a dios a través de la creación a través de la conciencia que dios puso en el corazón como predicaba hace algunos meses atrás que cuando niño quizás usted mira el cielo azul el día resplandeciente mira la luna esa luna y cuando está llena la luna llena como alumbra esa inmensidad de estrellas que maravilla y uno dice bueno allá arriba está dios en los cielos y esa es la verdad dios está en todo lugar pero la misma conciencia le hace sentir al hombre que hay un dios dice pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron la vanidad y en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido terrible dice el versículo 22 profesando ser sabios se hicieron necios es que hay gente tan sabia pero se hicieron necios se hicieron torpes y uno se pregunta pero por qué gente tan preparada gente que estudió en una universidad quizás tiene un título son doctores son abogados son arquitectos gente preparada gente inteligente para todas las cosas para todas las otras cosas pero pero en lo espiritual no dice profesando ser sabios se hicieron necios mucha de esta gente que se cree súper inteligente adorando una imagen postrándose ante un yeso pedazo de metal pedazo de madera un pedazo de cartón adorándole pensando que ese pedazo de cartón que el creador que el creador lo hizo o un hombre agarró un pedazo de madera y hizo un muñeco y lo besan como dice también aquí más adelante la palabra es el versículo 23 y cambiaron la gloria de Dios incorruptible dice y cambiaron dice el versículo 23 y cambiaron la gloria de Dios del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles de que no se han hecho imágenes de la gente cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre da San Antonio bueno y cuántos el niño de Atoche y cuántos nombre de hombre dice imagen de hombre últimamente en el salvador idolatran por todos lados el que no conoce a Cristo a San ¿cómo se llama este? a San Arnulfo Romero Señor reprenda al diablo hermano que el Señor tenga misericordia de aquel que está ahí en tinieblas en oscuridad pero si usted está viendo este video hoy Dios le habla salga de la ignorancia no te ve debemos de darle la honra solamente al creador de los cielos y se cambiaron dice y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves adoran las águilas y cuántas aves hay de cuadrúpedos y de reptiles versículo 24 por la cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Dios los entregó es decir Dios los soltó porque al igual hermano que un hermano un amigo un hermano que uno uno lo ve que quizás está débil en la febra y uno le dice hermano digamos adelante y uno va y lo motiva y le habla pero al final pues dice uno bueno que podemos hacer ya nada un hijo que es rebelde que es necio se va y el padre está ahí hijo no lo haga te va a ir mal pórtate bien pero el padre de familia al ver que no entiende pues al igual que el padre del hijo pródigo le pidió los bienes y quieres irte pues allá tú que te vaya como comúnmente se dice verdad que te vaya bien dice por lo cual dice aquí o sea Dios se revela al hombre de diferentes maneras por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos dice el versículo 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén versículo 26 por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el luto natural por el que es contra naturaleza aquí empieza a hablar verdad del levianismo de las lesbianas pecado abominable delante del Señor es triste hermano usted quizás se podrá se podrá imaginar que usted dirá será posible que en el evangelio en las iglesias hayan personas que practican el homosexualismo bueno no deberían porque es un pecado abominable delante del Señor pero si usted me está mirando usted está viendo este video arrepiéntase pídale perdón a Dios dice que el cual será amplio en perdonarle y él lo va a ayudar a salir de esa de esa esclavitud de ese pecado se ven cosas extrañas en la iglesia hermano espíritus de homosexualismo de levianismo oculto dentro dentro del pueblo de Dios demonios hay que reprenderlos en el nombre de Jesús dice aquí en el versículo 27 y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío ante los homosexuales no para ahora para esa gente es un orgullo verdad y no es que seamos como la gente dice homofóbico que lo que los odiamos no no al contrario si Dios nos manda al mar al prójimo como a nosotros mismos nosotros los amamos pero usted tiene que cambiar tiene que pedirle al Señor que lo ayude a dejar las prácticas del pecado y el Dios el Señor lo va a perdonar el Señor limpia el Señor purifica aleluya dice aquí en el versículo 28 y como ellos no como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Dios los entrega como ellos no aprobaron no les importó tener en cuenta Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen cosas que la gente dice como es posible que esta gente cometa tan actos vergonzosos dice el versículo 29 estando atestado de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades toda esa clase de pecado está atestado están inundados aquellos que no quieren nada con Dios que no quieren dejarse corregir por la por el bendito amor de Dios a través de su palabra dice estando atestado de toda injusticia número uno la injusticia fornicación tener relaciones sexuales sin estar casados perversidades viendo pornografía aún hombres casados viendo pornografía cometiendo actos vergonzosos como lo es la masturbación que es un pecado yo no no puedo concebir un hombre teniendo su esposa póngase a pensar si alguien me está mirando hoy en este día usted teniendo su esposa como es posible que va va a estar viendo usted pornografía y cometiendo el pecado de la masturbación teniendo su esposa usted no cree que es una es una esclavitud que es una fortaleza terrible que el diablo ha puesto en el ser humano pero hoy Dios está hablando a tu corazón porque te ama y quiere libertarte del Señor con poder bendito sea Dios quizás en su iglesia nunca le han hablado de esto pero Dios es tan bueno que Dios quiere hacer de ti un instrumento poderoso en sus manos no es posible y discúlpeme que me voy a entretener un momento en esto aquí porque es importante hermano como es posible que un adorador que un servidor de Dios un músico un adorador uno que toca instrumentos va a pasar viendo pornografía y masturbándose y va a llegar a tocar un instrumento por eso a veces hay muchas enfermedades no fluye la gloria de Dios en los altares hay fornicación y si nunca le hablan a la persona de esto yo doy gloria a Dios por el pastor que recién que yo conocí a Cristo como mi señor y salvador a mí nunca me habían hablado de esos temas y me acuerdo que iba al trabajo en el carro cuando yo escuché ese tema yo aparté el carro me paré a un lado de la carretera y me quedé escuchando el mensaje y pedí perdón a Dios y dije señor ayúdame yo quiero ser un instrumento tuyo en tus manos señor vaso para honra ayúdame y el señor no falla en ayudarnos si usted rinde su corazón verdaderamente señor dice clama a mí yo te voy a responder que no hay tentación que no sea humana que juntamente con la tentación Dios va a dar la salida Dios le va a ayudar amén dice perversidades avaricias maldades llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades versículo 30 dice murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres toda esa clase hermano la gente que decide no tener en cuenta a Dios todas estas cosas todas estas características están ahí en esa persona dice el versículo perdón si el versículo vamos versículo 31 necios desleales sin afecto natural implacable sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas no heredarán dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con las que las practican mire que tremendo dice que es terrible esto mire dice vamos a poner aquí el versículo para que podamos leerlo juntos despacio quienes habiendo entendido el juicio de Dios es decir que nadie ignora que hay un juicio la conciencia misma le dice por eso el ser humano tiene un terror a morirse porque porque toda la gente cree que hay un cielo pero pero el diablo le quiere hacer creer a la gente que no hay un infierno pero esta misma inseguridad le llega el terror el miedo a la persona dice quien está habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complace con las que las practican es decir que se gozan con aquellos que que practican el pecado la maldad todo eso y se molestan con el que con el que no practica con ellos tremendo hermano que el Señor tenga misericordia de nosotros aleluya bendito sea el Señor que el Dios de la gloria haya enviado una palabra a su corazón y al mío también y que pongamos por obra la palabra del Señor que ha sido el capítulo 1 del libro de los romanos para la honra y la gloria del Señor Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga mi hermana gracias mi amigo por ver este video el Señor del cielo el Todopoderoso te ayude que si no has aceptado a Cristo usted pueda recibirlo pedirle perdón al Señor con todo su corazón y que usted reciba la vida eterna Dios le bendiga muchas gracias Dios le bendiga